bien creo que bien creo que ahora sí está grabando si alguien tuviera otro accesorio para grabar por si acaso que a veces fallan falla la tecnología si alguien lo graba también estaría genial un problema bien a ver un poquito para recapitular lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy y en principio quiero compartirles mi pantalla espero que se logran verlo vamos a compartir la pantalla con la pestaña esta vez creo que ya lo pueden ver esa es la pantalla que quería compartirles este es el documento que espero que lo estén viendo ya y lo van comentando por favor si si no logran ver ya estoy mostrándoles el contenido del pdf del material del curso que tenemos tenemos ingeniería de sistemas como primer tema que vamos a ver en esta primera parte vamos a ver qué es un sistema cuántos tipos de sistemas hay que son los sistemas naturales cuáles son los sistemas artificiales etcétera no entonces aquí están todos los power points que vamos a ir repasando o revisando a lo largo de la clase ya de todo el curso en realidad ya si hacemos un alto en esto y vuelvo a compartir la pantalla ya esta vez vamos a compartir otra pestaña y sería este otro ya logran ver también mi pantalla verdad espero que no estén teniendo problemas con ello ya que este es la página de classroom que nosotros tenemos ahí está el código de la clase algunos avisos van a salir en este en este tablero y también quería mostrarles cómo van las actividades por ejemplo tenemos esta primera actividad que tiene que ver con con mapas mentales no si sumamos 80 más 20 son 100 105 106 alumnos más o menos tenemos en la clase como como les he comentado en classroom se tienen que agregar mediante el código correspondiente si no te has agregado o no te has unido a esta clase mediante el código que hemos compartido con ustedes que es este ya es el código que tenemos para la clase los que no tienen este código no están en la clase obviamente tienen que registrarse por favor y bueno de de esto tenemos 80 más 20 uno son unos 100 104 personas que han que están registrados en classroom más de 100 personas no pero de las cuales solamente 85 han entregado la tarde ya y si vemos la tarea entonces ahí tenemos las personas que han entregado las actividades esta primera actividad y también claramente queda registrado no cuando alguien entrega la actividad con retraso no entonces al ser esta la primera actividad no no hay ninguna ningún castigo vamos a decir ahí ninguna disminución de puntos no todas las entregas son válidas por ahora ya a pesar de que tenga algún retraso no hay ningún problema pero en las siguientes ya vamos a ser más estrictos no y vamos a controlar los retrasos que corresponden ahora bien tenemos aquí varias personas que no han entregado la actividad ya bueno lo tienen que hacer no tarde o temprano si quieren aprobar el curso no bien entonces hasta ahí creo que vamos muy bien cuando nosotros tenemos una actividad como esta por ejemplo a ver vamos a hacer un pequeño ejercicio no creen ustedes que hay algunas actividades que son similares que son idénticas que hayan copias de trabajos en este primer caso puede ser que que haya alguna coincidencia no que tengamos por alguna razón no por ejemplo a ver estaba mirando un poquito así a simple vista y si ustedes miran un poquito la las imágenes que tenemos aquí que de lo que han presentado las personas por ejemplo veo este no mauricio ortega camacho no y aquí tenemos el mapa mental no que se ve no más menudo ahí pero que parece muy similar a edgar perezo no entonces a simple vista y ya encontramos alguna similitud no parece que son que es el mismo trabajo no bueno no tiene nada de malo que hayan escogido el mismo gráfico no se hayan coincidido en este caso con el mismo gráfico no ahí está el mismo gráfico y si vamos un poquito más arriba estaba viendo que es muy similar también a la de luis rodrigo franco no entonces en algunos casos en algunos ejercicios estas similitudes van a salir muy rápidamente a la vista no entonces en esa línea también queremos tener algo de originalidad no creatividad puede ser también que alguien se haya copiado la tarea pero vamos a entrar a esta primera tarea vamos a echar una mirada a esta primera actividad qué es lo que queremos lograr con esta primera actividad es establecer la calidad de mapas mentales que espero en las diferentes actividades que vamos a ir teniendo a través del curso y si ustedes notan en la pantalla a ver primero me aseguraré de ello ¿podrían responderme en el chat chicos si todos logran ver el gráfico? si están viendo los gráficos, los mapas mentales sin ningún problema ¿se escucha muy bien? si, se escucha bien se ve Inge, se escucha muy bien, gracias por confirmar ese detalle bien, si miramos un poquito este mapa mental por ejemplo ¿cuál es el tema central? el tema central siempre lo encontramos en el centro ¿no? como vemos aquí justamente y el tema central que ha escogido por ejemplo en este caso Luis Rodrigo dice concentrarse en la era de la distracción ¿no? entonces hay muchísima distracción sobre todo ahora que están en su casa ¿no? por ejemplo aquí en la mía tengo algunos perritos ahí afuera jugando tenemos algún movimiento ahí cerca de la casa algún familiar ¿no? entonces hay bastante distracción entonces así que creo que este mapa mental viene muy bien al caso ¿no? entonces tenemos el tema principal y el primer punto que lograríamos considerar o desarrollar tendría que ser la ramita verde ¿no? dice cómo trabajar ese es el primer punto a desarrollarse ¿no? luego tenemos la rama roja que es crea rituales o hábitos crea hábitos en realidad el segundo punto dice gestiona tu email el tercer punto dice tómate un tiempo para reflexionar el cuarto punto o el quinto dice ayuda para adictos ¿no? y el siguiente dice haz una desintoxicación tecnológica digital y por último dice gestiona tu espacio ¿no? entonces ese es el orden en el que se van desarrollando los temas principales cada rama cada rama que tenemos aquí es un tema principal es un tema principal cada colorcito es un tema principal que se ha desarrollado ¿ya? entonces son los temas principales que se han tocado referente a esto ¿no? ¿cuántos temas principales tenemos? 1 2 3 4 5 6 7 perdónenme que le moleste pero siga mostrando el classroom no está mostrando el trabajo ah no, no se está no se ve el trabajo se ve la plataforma nada más ya excelente, súper, gracias a ver muchas gracias por haberme aclarado eso a ver vamos a tratar de mostrar ahora sí ahora sí ven el trabajo ¿verdad? sí sí, ahora sí se ve excelente, muchas gracias entonces tenemos el tema central como les decía y cada ramita en este caso el color verde el color rojo el color celestito y ahí ya les leí los temas que cada uno de ellos tiene entonces esas ramitas nos exponen los temas principales en torno al tema central es decir este es el tema principal y estos son los subtemas ¿no? ahora bien si vamos a cada uno de estos por ejemplo cómo trabajar y ahí tenemos vamos a tenemos claramente identificado unas subramas ¿no? con algunos temas en particular ahí ¿no? por ejemplo dice cómo trabajar dice ¿no? concéntrate en pequeños periodos de tiempo ¿no? dos dice aléjate del computador ah entonces ya está una buena pauta ahora si miramos un poquito los dibujos que acompañan a todo esto es interesante ¿no? usa por ejemplo dice usa un temporizador y nos coloca un dibujito ahí ¿no? por ejemplo cada 20 minutos dice ¿no? aléjate del computador dice y ¿por qué no usas una hoja y empiezas a escribir algo ¿no? y ahí está un dibujito ¿no? usa solo lápiz y papel ¿no? entonces cada cada ramita es desarrollado con esos subtemas vamos a decir y también los gráficos correspondientes lo mismo pasa con crea hábitos por ejemplo ¿no? y así sucesivamente ¿no? entonces este es un excelente ejemplo de cómo hacer un mapa un mapa mental acorde a las lecciones que vamos a ir avanzando ¿no? tenemos el tema central y tenemos los subtemas principales y cada subtema va a ir subdividiéndose en otros y de esa manera vamos a tener una comprensión completa del tema que estamos cubriendo entonces este es un excelente ejemplo de un mapa mental a ver vamos a volver a a los ejercicios y a ver un segundo aquí así bien vamos a seleccionar otro mapa mental ya vamos a mirar otro mapa mental que han presentado ustedes ya vamos entonces solamente para para confirmar ya voy a mostrarles ahí está ese es el otro mapa mental en este caso esta vez publicado por Mauricio ¿no? Mauricio Ortega ¿no? y es el mismo mapa mental coincide exactamente ¿verdad? pero como les comentaba ¿no? ahorita que hayan escogido el mismo mapa mental no es no es grave eso ¿ya? hay un micrófono ahí encendido quizás lo pueden apagar en este caso en el trabajo de Mauricio vamos a concentrarnos ahora en las cinco reglas que hemos pedido ¿ya? la primera regla según Mauricio dice usar la hoja de forma horizontal ¿no? y normalmente se espera eso ¿no? en una hoja de manera horizontal se va a poder realizar mejor los dibujos ¿verdad? después ¿están viendo las cinco reglas ¿verdad? ¿me confirman? ¿esito? sí 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 excelente gracias entonces tenemos la hoja en forma horizontal tenemos que usar líneas curvas como conectores está buenísimo eso ¿no? cuando hablamos de las líneas curvas nos referimos a estas líneas ¿no? no son líneas rectas ¿no? tienen forma ¿no? y si notan un poquito el tema principal o la rama principal como yo lo llamo es un poquito más grueso que las ramas secundarias esta sería la rama secundaria y esta sería la terciaria ¿no? entonces va un poquito más delgado entonces ese tema de usar estas líneas curvas de esa manera como conectores es muy importante ya como las ramas de un árbol ¿ya? el tercer punto dice escribir una sola palabra por conector bueno básicamente no no ha cumplido la regla en esta parte ¿no? no es una sola palabra ¿no? en realidad no es escribir solo una palabra ¿ya? la regla sino que la que la frase sea la más corta posible ¿no? en algunos casos sí corresponde una palabra en algunos casos corresponderá dos o tres palabras pero que no nos permita perder la conexión o vamos a decir la relación de la información que estamos transmitiendo mediante mediante el mapa mental el cuarto punto o la cuarta regla dice usar varios colores pero no saturar es interesante eso ¿no? ¿cuántos colores se ha usado aquí? siete colores ¿no? se ve muy elegante muy profesional los colores que se ha usado ¿no? el último punto dice usar imágenes para enfatizar una palabra es clave las imágenes el uso de imágenes es determinante ¿ya? entonces por ejemplo cuando ya vemos ¿no? no televisor no facebook no móvil no email ya nos dice todo claramente ¿no? entonces nos transmite muy bien la información este mapa mental excelente trabajo Mauricio así que vamos a hacer un alto en esa actividad y vamos a mirar el de Edgar ¿ya? el de Edgar es creo que es el mismo trabajo lo vamos a mirar igual sí es el mismo ¿ya? pero las reglas son diferentes creo a ver vamos a echarle una mirada a eso ¿ya? a ver vamos a ver el otro trabajo es este este es el trabajo de Edgar Peredo González ¿no? es el mismo mapa mental los tres han escogido el mismo mapa mental que no está mal vuelvo a decir eso otra vuelta han escogido porque les ha parecido genial ese mapa mental y punto ¿no? eso está muy bien ahora vamos a ver un poquito las reglas ¿no? las reglas que puso por ejemplo Edgar ¿no? primero dice debe tener una idea central o tópico eje del que se desprende toda la información restante este título se tiene que escribirse en el centro ¿no? entonces es una una regla clave chicos ¿no? es muy importante como hemos visto en ese mapa mental otro detalle que añade Edgar dice se debe añadir la información siguiendo el sentido de las manecillas del reloj no es donde queremos hacer la ramita ¿no? sino es siguiendo ese orden ¿no? empezando como decíamos en este caso ¿no? el primer tema principal es este entonces el siguiente siguiendo las manecillas del reloj sería crear hábitos ¿no? luego gestiona tu email en esa dirección ¿no? en las manecillas del reloj ¿no? entonces siguiendo la dirección derecha si quieren en este caso ¿ya? eso es también muy importante dice establecer una jerarquía en los conceptos o ideas lo que se escribe primero es lo anterior o general y se va conectando con ideas secundarias ¿no? entonces hay una jerarquía ¿no? este es el tema principal este es el siguiente tema secundario ¿no? este es el tema secundario el siguiente es este ¿no? ahora si vamos con este tema secundario como trabajar por ejemplo se va desagregando en otros temas vamos a decir terciarios o hasta una cuarta rama ¿no? un cuarto nivel ¿no? entonces vamos aumentando de nivel hay una jerarquía que se da en los conceptos o las ideas muy bien ese punto que he comentado el cuarto punto dice conectar mediante líneas trazos o formas los conceptos que pueden ser relacionados ¿no? son líneas curvas ¿no? que tienen la forma de ramas de árbol ¿no? de algo grueso va a algo más delgado ¿ya? muy bien eso también lo hemos destacado anteriormente utilizar colores formas imágenes o cualquier efecto que se desee ilustrar ¿no? puede ser sombreado decorado etc pero ¿cuál es el objetivo? para apoyar la distinción de ideas ¿no? no hay mucho gráfico en este mapa mental no hay exageradamente mucho gráfico entonces creo que tiene lo razonable y bueno en cuanto a texto también creemos que tiene lo suficiente ¿ya? vamos a ver otra actividad vamos a mirar otra actividad es muy importante echarle una mirada a esta otra actividad a ver vamos a mirar el de Pablo ¿ya? Pablo ha publicado una actividad y vamos a usar ahora el chat ¿ya? vamos a usar el chat no vamos a usar el micrófono ¿ya? vamos a usar el chat y voy a compartirles el trabajo de Pablo ahora he escogido el trabajo de Pablo uno porque me gustaría destacar algunas algunos errores ¿ya? no es nada personal Pablito ¿ya? no te sientas mal pero ahí vamos ¿no? una vez que ya que ya hemos indicado cómo tenemos que hacer los mapas mentales entonces entonces el ejercicio era escoger un bonito mapa mental ¿no? y aquí ¿qué es lo que tenemos? mapa mental y características esenciales dice ¿no? entonces este dibujito más o menos no sé qué me dice ¿no? pero obviamente no es un mapa mental ¿ya? no es un mapa mental ¿ya? aquí están un poquito las ideas subrayar los conceptos más importantes ojo horizontal creo que todos estos aspectos también ya los hemos comentado pero iría muy bien por ejemplo en el caso de Pablo que pueda repasar el mapa mental el estilo de mapa mental que ya hemos revisado en los ejemplos anteriores ¿no? y un poquito corregir estas ideas o ordenarlos de la misma forma como lo han hecho los otros chicos anteriores ¿ya? bien ¿qué les ha parecido el trabajo de Pablo? ¿cuál sería el el punto más delicado ahí del trabajo de Pablo? ¿ustedes creen que ha hecho un mapa mental? ¿hay un mapa mental chicos? eso no, no no hay un mapa mental en realidad ¿no? ahí nos faltó justamente ese objetivo ¿no? tiene que haber un mapa mental vamos a ver otro ejemplo ¿ya? 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 Bien, ahora voy a compartir Les otro ejemplo de mapa mental Ya, estoy escogiendo estos mapas mentales Un poquito para ver, hacer contraste De lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer Entonces en las primeras vistas que hemos tenido de mapas mentales Se ha visto claramente lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es claro lo que tenemos que hacer Así que ya sabemos cómo hacer mapas mentales Pero ahora veamos el caso de IBER, ¿no? IBER nos ha presentado este mapa mental Me gustaría que en el chat indiquen Cuáles son los mayores problemas de este mapa mental Desarrollado por IBER A ver, ¿qué opinan? ¿Cuáles son los errores? Color Dice, mucho texto, Natalia ¿Qué más? Cuadros ¿Ya? Las líneas que no deberían haber No tienen conectores No hay imágenes Hay desorden Hay desorden Hay alguien, amor, que está buscándome No hay jerarquía Excelente Muy bien Parece más Parece más mapa semántico, dice Bueno Eso ¿No? Fernando dice No hay tema que resalte Douglas dice Uy, empecé mal Bueno De eso se trata, chicos Esta primera clase, ¿no? Estas primeras revisiones, ¿no? Es ubicarnos ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué está mal? ¿Cómo deberíamos hacer? ¿No? Entonces Por esa razón También me estoy tomando Todo este tiempo De revisarlo junto a ustedes Bien A ver Ahora voy a Voy a mirar un poquito más A detalle Sobre las reglas que ha puesto Iber Dice Coloca la idea central En el centro de la hoja Excelente Está muy bien hecho Ramifica los conceptos importantes Que surgen a partir del tema central También lo ha hecho Establece un orden jerárquico De las ideas Ese ya es un problema, ¿no? O sea Ya no hay un orden jerárquico De las ideas, chicos Aquí Ya no hay jerarquía Es ahí donde perdemos El tema de la jerarquía Con las flechitas ¿Ya? Ya no hay La rama principal La rama secundaria La rama terciaria ¿No? O hasta un cuarto nivel Ya no hay Entonces Ahí Ya fallamos Con el tercer punto El cuarto punto Dice Utiliza líneas Para unir los conceptos ¿No? Las líneas Deberían ser Como esa estructura De árbol Que hemos Comentado Hace unos minutos Atrás Destaca las ideas Enmarcándolas En alguna figura Puedes utilizar Óvalos O cuadrados O bien Resaltarlos Con colores No me gusta mucho Eso de De los cuadrados ¿Ya? Porque Eso altera Todo el mapa mental ¿No? Entonces Yo diría Y ver Que podemos Capturar O seguir O seguir Mejor La idea Que teníamos Anteriormente ¿Ya? Bien ¿Dónde estamos? Ok Vamos a revisar Otro Otra actividad Ahora Vamos a revisar Otra actividad El de David Robles Quería ver Pero Hay problemas Para visualizar Esa imagen ¿Ya? David Robles Pacara ¿No? Se logra ver Aquí Pero Al momento De visualizar Vamos a intentar Una vez más Ah Ahí está A ver Les voy a compartir La La pantallita Para mostrarles Que Que problema Tengo Ese es el problema Que sale ¿No? Estamos abriendo El archivito De David Robles Y Y creo que Está Con Con un editor Medio raro Aunque está En JPG No No logramos Visualizarlo Hay que descargar La imagen Pero Bueno A ver Vamos a O sea Todo ese proceso De descargar Tratar De verlo Va a ser un problema Luego ¿No? Entonces Por esa razón Yo les digo Que siempre Me lo pongan En PDF Si estuviera En PDF No No habrían Estos problemillas ¿No? Pero a ver Vamos a tratar De De ver Esta actividad Ojalá Podamos Ah Creo que No Si no 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 vamos a lograr Visualizar Esa Esa imagen Pero bueno Era una imagen Que Que ha hecho Manualmente Ha hecho un dibujo Que parece excelente Ha cumplido Con todas las reglas Por lo que pude ver Menos El tema De los gráficos ¿No? No ha logrado Incluir los gráficos Ya A ver Vamos a ver Otro ejemplito Otro ejemplito Más Vamos a Echarle una mirada Este Este ejemplo Es de Vivian Vivian Rocha Merina Ya Ok Me imagino Que ya logran ver Si ya Ya logran ver La imagen ¿Verdad? Bien Si ustedes Notan Un poquito O sea Es complicado Ver el mapa mental ¿No? Entonces Uno Porque lo he hecho En cuadraditos Como vemos aquí ¿No? En cuadernitos Creo que todo Hecho a mano Está Que realmente Parece una obra de arte Así que está Los dibujos Si los has hecho a mano Está Excelente Vivian Muy buenísimo El uso de colores Y demás Que has hecho Está fantástico Mil felicidades Pero La idea De mapa mental Como En los primeros Mapas mentales Que vimos Si lo hacemos De esa forma Sería genial ¿Ya? Sería genial ¿Ya? Veamos las reglas ¿No? Que ha colocado Vivian Por ejemplo Dice Colocar la idea Principal Excelente Segundo Dice Utilizar el color Para diferenciar Si Ha hecho Muy bien El uso De colores Organizar bien El espacio Creo que ahí No nos ha ido Muy bien Utilizar flechas O íconos ¿No? Para diferenciar La relación Entre ideas No queremos usar flechas Queremos usar la estructura De árbol De una rama principal Una rama secundaria Una rama de tercer nivel Y así sucesivamente Ya como hemos visto En los dibujos Crear un estilo personal ¿No? Para cultivar la creatividad Sí Eso es muy importante Tiene que Que intervenir Bastante Tu creatividad Tu idea ¿No? Tu innovación Ahí Eso Ayuda bastante En la memorización Como menciona ahí Utilizar colores Para organizar La información Excelente Mediante ramificaciones Se enlaza La idea principal Con los subtepos ¿No? Las líneas centrales Deben ser más cruces Excelente Ese tema De la conectividad Con estas flechitas Vivian es ahí Donde No nos ha ido bien ¿No? Entonces Se pierde un poquito La estructura De De mapa mental Bien ¿Algún comentario? ¿Alguna Observación? ¿Ya? Entonces Echenle una miradita A esto Que hemos estado Viendo hasta ahora Mucha Llevale eso No está saltando No No, no, no No está saltando Vamos a Mirar otra actividad Más A ver Voy a tratar De encontrar Otro Otro Que Que pueda ser Interesante Revisarlo A ver A ver A ver A ver Veamos De Cintia Cintia Selaes No podemos Verlo Me pide Descargar Varias cosas También Ahí A ver Vamos a ver Otro El de Natalia Ojalá podamos Verlo También También pide Descargar El tema De foto Editor Si lo colocan En PDF La próxima Va a estar Genial Chicos Eso me está Causando Problemas Ahora El de Lourdes Quizás Tampoco Definitivamente Varios Han Publicado En otros Formatos Que no es PDF Y Eso me Impide Verlo Vamos a ver Uno más Cintia Ya vimos El de Lidia Genial El de Lidia Ha funcionado Ya Les voy a compartir El trabajo De Lidia Está buenísimo Valió la pena Ahí está Nos logran ver Ya Este es El El trabajo De Lidia Tiene el tema Central Y bueno Si notan Un poquito Las ramas ¿No? ¿No? Son del mismo Color ¿No? Y ahí viene Quizás Un poquito Las reglas Que hemos Estado comentando ¿No? Las ramas Luego tenemos Luego tenemos Los diferentes Niveles Que ha colocado Ahí Hay poco Dibujo ¿Ya? Pero Ha resumido Bastante Información Interesante Aquí Básicamente El trabajo Va en la misma Dirección Pero faltaría Aplicar Un poquito De manera Más Concienzuda Las reglas Que hemos Repasado El día De hoy ¿No? Entonces Yo creo Que Ha sido Un excelente Trabajo Ahí También ¿Y dónde Están Las cinco Reglas ¿No? No hay Las cinco Reglas ¿No? Entonces Un trabajo También Entre comillas Incompleto ¿Ya? Pero Sí quería Que veamos Ese trabajo Más Bien Chicos Creo Que Creo Que hasta Ahí Va Bien ¿No? Hemos Hecho Una Una buena Revisión Hemos Visto Que los Primeros Trabajos Que hemos Mirado Son Los Más Correctos Son Los Más Cercanos A la Realidad A lo Que se Espera Lo Que yo Quisiera Ahora En base A esta Revisión Que hemos Hecho Es Que Ustedes Cada Uno De Ustedes Haga Una Revisión De Su Mapa Mental Escoja Un Mapa Mental Acorde A Las Reglas Que Hemos Compartido Establezca Los Criterios Que hemos Colocado Ahí Y Sobre Todo Que a Partir De Ahora Que a Partir De Ahora Todos Los Mapas Mentales Todos Los Mapas Mentales Tienen Que Tener Esa Estructura Tienen Que Tener Esa Forma Tienen Que Tener Esos Colores Tienen Que Haber Esos Gráficos Que Hemos Mirado El Día De Hoy ¿No? Entonces Eso Es Muy 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 Importante Ya Bien Eso Sería Para La Clase De Hoy En Lo Que Se Refiere Esa Revisión La Siguiente Clase Sería El Día Miércoles El Día Miércoles Y Ese Día También Lo Vamos A Tener Virtual Por Favor Porque Aún Me Encuentro Un Poquito Con Esta Tos Y Quizás Estoy Bueno Portando Todavía Este Tema Del Virus Así Que No Quiero Exponerlos Entonces El Día Miércoles Lo Vamos A Tener Virtual También La Clase Ya Es Feriado No Puede Ser Claro Es Feriado Y No Hay Clases Entonces El Siguiente Lunes Que Tiene 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 Ser Lo Más Virtual Ya Vamos A Hacerlo Virtual Igual El Siguiente Lunes Pero Para Ir Avanzando Materia Chicos Ya Tenemos Que Empezar A Dar Pasos En El Avance De Materia Ya Entonces Ahora Voy a Compartirles La Primera Lección Que Vamos A Avanzar Es Tiene Que Ver Con El Primer Tema Ya El Tema Es Ingeniería De Sistemas Ya Ese es El Tema Principal Ya El Tema Principal Que Tenemos Entonces A ver Voy a Compartirles Una Pestañita Bueno No Se Preocupen De Los Ferial Ya Tenemos Que Empezar Avanzando Bien El Tema Principal A Desarrollar Ahora Es Ingeniería De Sistemas Ya Y Para Tener Una Definición Clara De Lo Que Es Ingeniería De Sistemas Primer Paso Que Tenemos Que Conocer Es Que Es Un Sistema Ya Entonces Empiecen A Pensar En Un Mapa Mental Que Va A Tener Este Tema Central Ingeniería De Sistemas Ese Es El Tema Principal Es El Tema Central Que Vamos A Desarrollar Y Este Tema Tiene Una Primera Rama Principal Que Va A Salir De Nuestro Mapa Mental Y Es ¿Qué Es Un Sistema? Ustedes Ahí Pueden Visualizar Un Dibujito Y Quiero Que Me Digan ¿Qué Es Un Sistema? Ya Entonces En El Chat A Ver Pueden Empezar Escribir Pueden Decirme ¿Qué Es Un Sistema? ¿Qué Creen Que Es Un Sistema? La Primera Idea Que Se Les Ocura En El Chat ¿Quién Podría Escribir ¿Qué Es Un Sistema? ¿Qué Responder Un Conjunto De Piezas Que Funcionan Entre Sí Si Miran El Dibujito Básicamente Un Proceso Muy Bien Normal Y Procedimientos Conjunto De Procedimientos Conjunto De Parts Relacionados Excelente Muy Bien Yo Les Voy A Colocar Una Definición Ahora En La Pantalla Ya Les Voy A Colocar Una Definición En La Pantalla Ya Ahí Está No Estoy Colocando Una Definición En Pantalla Ya Y Les Voy A Dar Lectura A Ello Ya Solamente Destacando Algunos Puntitos Importantes Dicen Un Sistema Un Sistema Es Un Objeto Complejo Dicen Cuyas Partes O Componentes Se Relacionan Con Al Menos Algunos De Los Demás Componentes Ya Sea Conceptual O Material Dicen Todos Los Sistemas Tienen Composición Tienen Estructura Y Tienen Entorno Todos Los Sistemas Tienen Composición Tienen Estructura Y Tienen Entorno Pero Solo Los Sistemas Materiales Tienen Mecanismos O Procesos Y Solo Algunos Sistemas Materiales Tienen Figura O Tienen Form ¿No? Entonces Esta es una Definición Un poquito General Global De Lo Que Es Un Sistema Y También Va De La Mano Con El Grafiquito Que Les He Mostrado Al Inicio ¿No? Que Es Un Sistema Entonces Ya En Su Mente Está Formándose La Idea De Un Sistema Y Si Vamos Un Poco Más Abajo En Esta Definición Y Me Me Compartirles La Lectura De Esta Parte Dice Un Sistema Es Un Conjunto Entre Sí Para Lograr Un Mismo Objetivo Los Componentes De Un Sistema Son Entradas Que Serían Datos Información Insumos Que Ingresan Al Sistema Etc Procesos Cambios Que Se Producen A Las Entradas Para Generar Salidas O Resultados Del Sistema Y Que Son Las Salidas Son Los Resultados De Los Procesos Realizados En El Sistema Esto Ya Va A Nuestra Área Al Área De Ingeniería De Sistemas Al Área De Programación Y Demás Pero Básicamente Estamos En Primera Instancia Definiendo Lo Que Es Un Sistema Cuando Yo Les Comparto Una Pantallita Como Esta Les Digo Que Es Un Sistema Podríamos Buscar En Un Libro Podríamos Buscar En Internet Y Darnos Cuenta Claramente Que Es Un Sistema Y Podríamos Copiarnos Fácilmente El Texto Y Decir Esto Es Un Sistema Pero La Idea Es Que Lo Podamos Expresar En Nuestras Propias Palabras Que Lo Podamos Grabar En Nuestra Mente Que Lo Podamos Expresar En Nuestras Propias Palabras Cuando Alguien Nos Pregunta Y Nos Dice ¿Qué Es Un Sistema Y Más Aún Que Cuando Veamos Nuestro Mapa Mental Que Vamos Ir Construyendo Miramos La Ramita Que Es Un Sistema Y Podamos Responder Con Certeza Y Decir Ah Un Sistema Es Esto Entonces Esto Que Hemos Estado Definiendo Leyendo De Manera Textual Lo Queremos Expresar En Una Rama De Nuestro Mapa Mental ¿Cuál Es El Tema De Nuestro Mapa Mental Ingeniería De Sistemas Ese Es El Tema Central ¿Cuál Es La Primera Rama Que Va A Salir De Nuestro Mapa Mental Sistemas ¿Qué Es Un Sistema? Y Las Ramas Secundarias Ya Nos Van A Decir ¿Qué Es Un Sistema? Y Si A Eso Le Agregamos Algunos Dibujitos Puede Estar Excelente Esta Definición Que Lo Hemos Encontrado En Wikipedia Es Una Definición Más De Las Muchas Que Podemos Tener Puedes Buscar Voy a Dejar De Presentar Esa Pantallita Y Voy a Mostrarles Otra Pestal Otra Definición Que He Encontrado En Esta Otra Paginita Seguramente Ustedes Son Más Expertos Que Yo En Navegar En Internet Y Conocen Más Páginas Y Aquí Hay Una Una Pregunta ¿Qué Es Un Sistema? Ah Y Hay Una Definición Bonita Ahí ¿No? Que Pueden Encontrar Ahí Una Más Cortita Comparada A lo Anterior Dice Un Sistema Es un Conjunto Ordenado De Elementos Que Se Encuentran Interrelacionados Entre Sí El Concepto De Sistema Puede Utilizarse Tanto Para Hacer Referencia A Objetos Reales Como Para Entidades Abstractas Y Es Utilizado En Diferentes Disciplinas Como La Biología La Informática Y La Física Ah Entonces Aquí Tenemos Una Definición Corta A Mí Me Gustaría Que Ustedes Busquen Una Definición Así Cortita Y Sencilla Que Se Puede Expresar En Un Mapa Mental ¿Cuántos Tipos De Sistemas Existen? Bueno Hay Muchas Clasificaciones En En el Documento En el PDF Que Nosotros Tenemos Hemos Hecho Dos Definiciones O Dos Dos Clasificaciones Sencillitas Que Yo Quiero Hacer Énfasis Son Los Sistemas Naturales Y Los Sistemas Artificiales Que Lo Vamos A Desarrollar La Siguiente Clase Con Mayor Amplitud Pero Otros Han Hecho Otras Clasificaciones Por Ejemplo Los Sistemas Reales Sistemas Conceptuales Sistemas Abiertos Sistemas Cerrados Sistemas Aislados Si Quieren Un poquito Leer Este Texto Ahí Se los Pongo Lentamente Para que Lo Vayan Viendo También En El Video Que Se va Grabando Pero Aquí Hay Otra Lista Larga De Los Diferentes Sistemas Que Encontramos Entonces Por Ejemplo Dice Las Matemáticas Son Un Sistema Y Este Es Un Sistema Ideal Tenemos Un Bosque Y Dice Que Es Un Sistema Abierto Tenemos Una Pecera Y Dice Que Es Un Sistema Abierto O Que Medio Raro Una Biblioteca Un Ecosistema Dice Es Un Sistema Natural Y Así Sucesivamente Entonces Hay Una Clasificación Interesante De Los Diferentes Tipos De Sistemas Bien Como Ya Se Nos Va Acabando El Tiempo Entonces Lo Que Es Empezar A Crear Un Mapa Mental Cuyo Tema Central Va A Ser Ingeniería De Sistemas Y Estamos Ya Haciendo El Primer Dibujito Que Es La Primera Rama Principal Que Responde A La Pregunta ¿Qué Es Un Sistema? Esa Ramita Ustedes La Tienen Que Desarrollar Con Grafiquitos Con Texto En Su Mapa Mental Entonces Ya Pueden Empezar A Hacer Algunas Ideas Rápidas En Función A Eso Bien Eso Es Lo Que Quedaría Como La Segunda Actividad Para El Día Lunes Para El Siguiente Lunes Ya Que Este Miércoles No Tenemos Clás ¿Alguna Pregunta Sobre Esta Primera Actividad? ¿Alguna Duda? ¿Sí? ¿La Actividad Va No Estuvia El Plaso? Sí 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 La Van A Subir A Classroom En PDF ¿No? Correcto Como Lo Han Hecho Esta Vez Ya Está Bien Chicos Entonces Actividad La Voy A Publicar Pueden Hacer Sus Preguntas Por Whatsapp También Una Recomendación En Whatsapp Chicos Solo Hagan Preguntas Críticas Preguntas Importantes Ya He Estado Viendo Que Han Estado Escribiendo Cosas Medio Raras Por Ahí Que No Tienen Ni Relación Con La Materia Ya Les Pediría Que Lo Usemos Exclusivamente Para Temas Importantes Temas Críticos Preguntas Importantes Esto Porque Ustedes Mismos Uno Empieza A Decir Han Escrito Cualquier Tontera Y No Le Prestamos Atención Pero Va A Llegar Un Momento En Que Llega Un Mensaje Muy Importante Como El Mío Y No Le Van A Prestar Atención Y Pueden Estar En Problemas Así Que Usemos Para Cosas Muy Importantes Simplemente El Whatsapp El Grupito Por Favor Esa Recomendación Bien Chicos Espero Que Esta Crase Este Bien Grabadita Y Que Les Sirva Y Se Los Voy A Compartir Inmediatamente Que Lo Tenga Ya Descargado Que Les Vaya Muy Bien Chicos Nos Vemos El Próximo Lunes